En el nombre de nuestro don, Yahshua Mashiach, te pedimos seas tú quien ministre y despeje todas nuestras dudas sobre los errores que hay en las traducciones de tu bendita Tanakh. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda Gavá, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Siéntense por favor, amados. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, México. Le invitamos a visitar las páginas gozoypaz.mx y yacoswell.net La primera es en español, la segunda página es en inglés. Todo el material es gratuito. Puede usted bajarlo, copiarlo y regalarlo. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Bueno, vamos a tocar este tema porque ha habido muchas preguntas por correos electrónicos, por Facebook y directamente por teléfono a la casa de ustedes y a la quejila. Nosotros manejamos una Biblia. Creo que todo el mundo tiene una Biblia, pero no la usa como debe. En la religión tradicional, tienen su Biblia abierta, en un nicho, digamos, con un santo católico, y tienen una veladora prendida, pero no saben lo que dice la Palabra. Otros han hecho malas traducciones, como Russell, Rutherford y Norr, los testigos de Jehová. Ellos eran francmasones y quitaron muchas cosas de la bendita Tanaj. Y they took away many things of the Holy Tanaj. Otros, como John Smith, el encargado de, digamos, el guía, por así decirlo, de los mormones, también ellos tienen muy malas traducciones. La Biblia, Reina Valera 1960, Reina Valera 16, 1960, es una versión que fue hecha por dos monjes católicos. Su mismo nombre lo dice. Es Valera de Cipriano y el otro monje. En sí, las traducciones están muy mal hechas. Ahora, quiero iniciar con esto. El texto hebreo del antiguo pacto y no solamente de la Torah, sino de toda la Tanaj, por ejemplo, los profetas, Isaías, Ezequiel, Zacarías, lo que es el Brit Hadashah solamente se mantiene en hebreo el libro de Matiyahu, de Mateo. Ahora, aunque hay algunos cortes que se han encontrado en hebreo de los otros libros del Brit Hadashah, pero la mayoría están en griego porque fueron quemados. Ya saben por quién, por Casatán. A través de las religiones. Ahora, hubo un rey que en sí, él fue Ptolomeo de Alejandría y fue Ptolomeo II. Él hizo que, él tenía una gran biblioteca. Él tenía una biblioteca muy grande. Era una persona muy estudiosa. Entonces, él quería tener una traducción al griego de la bendita Tanaj. Entonces, él, por así decirlo, tomó a 72 hombres de la casa de Judá, digamos, seis por cada tribu, y los separó a todos. Y les dijo, quiero que traduzcan la Biblia al griego. Bueno, para ellos fue una desgracia. Ellos se sentían muy tristes y oprimidos porque ellos sabían que al traducir del hebreo al griego se iba a perder muchísimo, mucha riqueza de lo que dice en hebreo porque no hay palabras que puedan superar al hebreo. porque no hay palabras que puedan ser superiores al hebreo. Ahora, los hermanos que han ministrado y un servidor les hemos dado algunas palabras por seres mismos que son estudiosos y algunos de ustedes que me gusta la historia y dicen, por ejemplo, la palabra Shemaim de la que ministraba yo unos de los días pasados y que se traduce como cielos pero no es lo más correcto porque Shemaim decía yo viene de Yesh que es fuego y Maim agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta no tiene nada que ver una cosa con otra. Ahora, estos Yehudim estuvieron separados, no estaban juntos los 72. Entonces, cuando tuvieron lista la traducción vio Ptolomeo que las traducciones eran iguales. Él quería encontrar una falla en alguna pero no encontró ninguna falla. Ahora, este tipo de versión se llama la Septua Quinta. Anótenlo, por favor. Es conocido como la Septua Quinta. Ahora, voy a hacer una aclaración. Alguien podía decir, bueno, pero ¿cómo es posible que ustedes, siendo judíos mesiánicos, se basen a una versión griega? No, nosotros no nos estamos basando a una versión griega. Nos estamos basando al hebreo original. Ahora, la versión Septua Quinta, sin duda alguna, es la mejor versión que hay en la traducción del hebreo al griego. no hay otra traducción que la pueda superar. Hay muchas versiones que mencionan el nombre falso del Mashiach, pero el nombre verdadero del Abba Todopoderoso. Bueno, nosotros sabemos que es uno, pero es un decir. Ahora, entonces, se tenía un texto hebreo y por así decirlo, los primeros que tradujeron fueron estos setenta y dos judíos por orden de Ptolomeo II y esa es la versión que se llama Septua Quinta. Ahora, vuelvo a repetir, los setenta y dos judíos de Udín no estaban juntos, estaban separados, pero la versión era perfecta, era muy bien, bastante, bastante bien. Ahora, quiero hacer una aclaración, en los tiempos de Yahshua Hamashiah, cuando él estuvo aquí en la Tierra, era puro hebreo cuadrado, eso anótenlo, por favor, les va a servir, no había puntitos de vocales ni nada de eso, ahorita vamos a saber de dónde salió todo eso, entonces en el tiempo de Yahshua Hamashiah era puro hebreo cuadrado, no había puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, el hebreo por así decirlo no tenía vocales como tal en la escritura. Ahora, en el siglo séptimo, anótelo, en el siglo décimo, hubo un grupo de judíos que se le conoce como mazoretas y ellos fueron los encargados número uno de quitar el nombre del Eterno de la Tanaj. Entonces, donde decía Yahweh, pusieron Adonai, o donde decía Yahweh, pusieron Elohim. Ahora, ellos estuvieron trabajando en Tiberiades, allá en Israel, y en Jerusalén. Ellos eran sucesores de los escribas de los escribas de Soferim. Ahora, la palabra mazoreta viene de una palabra que es mazora, que quiere decir tradición. En sí, eran rabinos y escribas y eran muy estudiosos. Y ellos agregaron las vocales y los acentos porque recuerda, era puro hebreo cuadrado, no había puntitos, no había acentos. Ahora, pongan mucha atención y ahorita vamos a ir a algunos textos. Tenemos aquí el nombre bendito de la vaca 2. Yod Hei, Bab Hei. Los mazoretas pusieron dos puntitos abajo de la yod y entonces eso suena como ye. Pero la verdad es que no debe de sonar así. Anótene ese dato, por favor. Los mazoretas del siglo 7 al décimo, ellos pusieron dos puntitos abajo de la yod. Entonces suena como ye. Ahora, ¿cuál fue la idea de ellos? Ocultar el nombre del Eterno. Que el nombre no se pronunciara. Y que si se llegara a pronunciar, se pronunciara mal. Entonces en muchos sidurím, muchos libros de órdenes del culto de nuestros hermanos judíos ortodoxos aparece, por ejemplo, Yod Hei, Bab Hei, pero abajo de la yod dos puntitos. No dos puntitos uno acá y otro acá, sino como si fueran puntos no suspensivos, sino dos puntos y aparte. Un punto arriba y un punto abajo. De esa manera entonces, supuestamente, suena Jehová, pero no, ese no es el nombre correcto. Ahora, veamos esto. Durante siglos, la casa de Judá ha ocultado el nombre, pero lo ocultaron mucho antes de que naciera Yashua HaMashiach. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es posible que lo hayan ocultado si usted nos dice que solamente había Hebreo cuadrado? Bueno, la cuestión es que no lo pronunciaban. No lo pronunciaban. Entonces, recuerden que ellos cambiaron Yod-Hei-Bab-Hei por Adonai, por Adonai, por Elohim, por uno de sus atributos y ellos fueron los que agregaron los puntos, las vocales, los acentos, etc. Ahora, ustedes han visto que en la Escritura Hebrea hay algunas Escrituras que marcan muchas coronitas. Ahora, no se vayan a espantar. Eso es generalmente de los cabalistas. Ahora, por favor, mucha calma y paciencia. Por favor, y mucha atención. Se atienden. Aleluya. ¿Allá? Aleluya. Ahora, muchos de nuestros hermanos que han empezado a escribir el Hebreo le han puesto esos adornitos de las coronitas. ¿Sí lo han visto? ¿Cuántos los han visto? A ver, levanten la mano para que yo tengan una idea. Bueno, entonces, no culpamos a nuestros hermanos porque nosotros venimos aprendiendo. Pero ese arreglo de las coronitas es cabalista. Entonces, lo mejor es no hacerlo. Nada más es escribir el Hebreo cuadrado y sí con las vocales, yo no digo que no, pero con la pronunciación correcta del nombre del Eterno. Ahora, la función de ellos entonces, de los mazoretas, era cambiar, cambiar, digamos, bueno, sí, algo de la escritura y cambiaron muchas cosas para ocultar la verdad. Ahora, quiero hacer una aclaración. los mazoretas no son los 72 judíos que yo les comenté, no. Los 72 judíos, ellos tradujeron la Biblia bien, lo mejor al griego, que nosotros preferimos lógico el Hebreo. Los mazoretas no la tradujeron bien. ¿Sí quedó claro? Algunos de ustedes ya se saben todo esto. Entonces, nosotros no nos basamos a una Biblia griega, sino lo que dice en Hebreo. Ahora, ellos quitaron el nombre y pusieron los atributos. Bueno, al poner las vocales, repito, esto es muy importante, era para no mencionar el nombre, porque esos dos puntitos que yo les expliqué, ya muchos hermanos en el mundo que están descubriendo sus raíces hebreas, que creen que Yahshua es el Mashiach, ya tienen esos libros con la escritura de los mazoretas y entonces ellos están pronunciando mal el nombre. Ahora, hagamos una reflexión. Tanto tiempo ocultaron el nombre. Ahora, ¿tú crees que iban a poner el nombre con todo y vocales? ¿Tú crees que cualquier goy lo pueda pronunciar? Es donde entra el raciocinio de la persona. A ver, si por siglos ocultaron el nombre, ¿cómo iban a poner a cualquiera la pronunciación correcta? Y decir, mira, aquí está, yo tengo varios libros y a veces le ponen los dos puntitos abajo de la yod pero a veces en alguna otra de las letras o a veces en otra letra. Lo digo tal cual. Se va a oír feo y espero que no se ofendan los amados Sahin de Casa de Buda que están conectados. Pero es una trampa de poner los puntitos acá y lo poner un acento allá y poner otros puntos acá para que no se sepa cuál es el nombre. Tengo, por ejemplo, varios libros. Tomo un libro, uno solo y en el mismo libro y a veces hasta en la misma página hay diez maneras diferentes de cómo está escrito el nombre del Eterno. ¿Cómo te puedes explicar eso? Eso es una trampa. Bueno, la cuestión es que no querían que se pronunciara el nombre. Ahora, estos judíos mazoretas para empezar no creían que Yahshua es el Mesías. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque al no creer que Yahshua es el Mesías vamos a ver un verso que ellos cambiaron que no tienen nada que ver y ese fue cambiado por los mazoretas. Recuerdan que Caifás desgarra sus vestiduras cuando Yahshua ha-Mashiach menciona el nombre o cuando Yahshua va entrando a Jerusalén y todos van gritando bendito es el que viene en el nombre de Yahweh y entonces los fariseos dijeron cállalos le dijeron cállalos a Yahshua cállalos ¿por qué le dijeron a Yahshua cállalos? porque estaban mencionando el nombre correcto. Entonces, vamos a ir viendo ciertas cosas acá pero quiero recalcar esto los judíos que tradujeron la septua quinta bueno, así se llama esa es la traducción más confiable es la más confiable la de los mazoretas no ahora vamos a ir por favor al libro de hebreos es un tema muy cortito es un tema muy pequeño hoy pero creo que con esto va a quedar más claro muchas cosas vamos por favor a hebreos 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 10 por favor verso 5 cuando lo tengan me dicen uno a ver quiero que todos 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 lo tengan hebreos 10 verso 5 sí ahora dice así por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo a ver ahora todos en español amen bueno vamos por favor al salmo 40 verso 6 salmo 40 verso 6 y aquí está uno de los textos cambiados si tienen salmo 40 verso 6 dice sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y espación nos has demandado a ver ahora tú tienes probablemente una versión reina valera y así dice está mal la traducción de la septua quinta que recuerden es la traducción correcta dice lo mismo que en Hebreos 10 5 sacrificio y ofrenda no te agrada mas preparaste para mi cuerpo a quien se está refiriendo a Yahshua Hamashiah entonces la segunda parte fue cambiada porque está hablando del cuerpo del Mesías entonces en muchas Biblias dice Hebreos 10 5 es y te remite a salmo 40 verso 6 y cuando tú llegas al salmo 40 verso 6 en una Biblia reina valera dices pero que tiene que ver así está la King James entonces dices bueno como es posible me lleva a un verso pero no tiene nada que ver bueno esto es responsabilidad de los masoretes ahora vamos a otro verso recuerden que no eran creyentes en el Mesías Yahshua vamos por favor a Hebreos Hebreos 1 vamos para allá Hebreos 1 Hebreos 1 verso 6 Hebreos 1 verso 6 si lo tienen y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los malajim de Elohim a ver a ver todos el 6 en español o men bueno entonces te remite a Debarín Deuteronomio 32 43 vamos a Deuteronomio vamos para allá Deuteronomio 32 Deuteronomio 32 Deuteronomio chapter 32 verso 43 43 bendito es el abacados 22 verso 43 dice exaltarle naciones a su pueblo porque él venganá la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo y no tiene nada que ver a ver a ver dice una pregunta en la versión que tú tienes no dice primogénito y no dice que todos los ángeles de Elohim le adoren no dice eso a ver ahora lo van a leer por favor ustedes en español el 43 o me ahora esto también es responsabilidad de los masoretas repito no tiene nada que ver los 72 deudín de la versión septuaquinta por así decirlo no en la septuaquinta aparece el original ¿cuál es el original? bueno en este caso en el primer verso que vimos Hebreos 10 dice me preparaste cuerpo eso dice igual en el Salmo 40 verso 6 en la septuaquinta ustedes lo pueden checar por internet también también en la septuaquinta que está bien bien traducida dice aquí se introduce al primogénito y todos los ángeles de Elohim le adoran ahora si tú ves aquí no tiene ninguna relación entonces todas estas traducciones que aparte de lo que hicieron los masoretas unidos los monjes católicos y todas las religiones han hecho han tratado de hacer pedazos la versión original en pocas palabras el original hebreo lo borraron ahora un verso que para nosotros es de suma importancia amados a Him lo vamos a ver en Lucas por favor un verso que para nosotros es de mucha importancia es Lucas 4 cuando Yashua HaMashiach entra a la sinagoga y desenrolla el libro de Isaías Isaías el rollo entonces en Lucas 4 verso 18 dice así el roja de la don está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable de la don a ver ahora ustedes lo van a leer ahora en español ahora nos remite ahí a Isaías 61 vamos para allá y en el verso 1 y 2 entonces este verso para nosotros es de suma importancia porque nosotros creemos y afirmamos que Yashua es el Mashiach claro que sí pero recuerda pero recuerda que los mazoretas no creían que Yashua fue el Mashiach tienen Isaías 61 el roja desde Yahweh la don está sobre mí porque me ha enviado Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vengar a los quebrantados de corazón a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados a ver el 1 y el 2 the roja of the Lord Yahweh is upon me because the Lord Yahweh has anointed me to preach good tidings to the meek he has sent me to bind up the broken hearted to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound to proclaim the acceptable year of Yahweh and the day of vengeance of our Elohim to comfort all that mourn antes de Yahshua Hamashiach hubo falsos messias después de Yahshua Hamashiach hubo muchos falsos messias eso es otro tema aparte pero ninguno sanó a los ciegos solamente Yahshua ninguno sanó a los ciegos está hablando de ceguera espiritual pero también de ceguera física entonces si tú notas acá en Isaías 61 no está que quitó la vista a los ciegos no está pues está no está ahora la septua quinta si lo tiene ¿por qué? porque fue una traducción del hebreo al griego pero no le quitaron nada repito por cuarta vez esos yudim no tenían nada que ver con los mazoretas vamos en cuanto que Ptolomeo los tomó y dijo bueno quiero que traduzcan la Biblia al griego entonces en el hebreo original se aparece que él quita la vista a los ciegos recordemos la base de la septua quinta es hebrea es hebrea no es griega porque todos eran judíos ahora vamos a ver un verso pero si queda claro entonces aleluya hay hermanos que han oído hablar de la septua quinta y ellos no tienen una idea de lo que estamos hablando porque son nuevos es que hay tantas malas traducciones vamos por favor a hechos al libro de los hechos 7 vamos para allá hechos 7 14 eso es y aquí vamos a ver otro error ahora han salido Biblias con los nombres restaurados Yahweh Yahshua pero son Biblias de Reina Valera 60 pero con los nombres restaurados entonces muchos hermanos siguen confundidos pero estás entendiendo ahora Amado Ah Amada Jot están entendiendo el porqué hubo todas esas trampas vamos por favor a hechos 7 14 lo tienen y enviando Yosef hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas ahora ustedes en español por favor Amén ahora vamos por favor a Vereship Génesis 46 27 vamos allá Amados Vereship 46 27 Génesis 46 cuando lo tengan me dicen uno Mame a ver pero quiero ir a todos ya lo tienen allá Amados Sahim Aleluya dice así en 46 27 de Vereship y los hijos de Yosef que le nacieron en Egipto dos personas todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 a ver a Bebacashah a ver todos en español Amen entonces ¿qué hacemos? ¿fueron 75 o fueron 70? bueno la situación es las malas traducciones ¿qué dice la Septuaginta? pero recuerda que la Septuaginta su base es netamente hebrea dice 75 75 75 es el número correcto 75 ¿te das cuenta? ahora por favor mucha atención hay muchos hermanos que van entrando a conocer el mesianismo dicen bueno entonces ¿ahora en qué voy a creer? no tú crees en Yahshua Hamashia y entonces si tú te consagras dejas el pecado dejas de ver cosas malas te apartas del pecado el Eterno te da los dones de Roja Codes te da sabiduría y entonces se entienden estas cosas pero utilizar como pretexto ah bueno es que 75 70 ¿a quién le creo? ya no creo en nada me voy a ver pornografía no eso es un pretexto muy tonto nosotros creemos en Yahshua Hamashia aleluya ahora lo que sí quiero para los que ya tienen un poco más de tiempo ellos que ya ustedes que ya estudiaron más Torah ¿te das cuenta cambiar un número? 75 a 70 qué fácil ¿no? para que veas la manipulación que hay o que hubo pero esa manipulación sigue habiendo ahora pongan atención nosotros vimos acá que Yahshua entró a la sinagoga bueno eso ya lo hemos leído y él desenrolló el libro de Isaías ¿qué leyó Yahshua? la versión de los mazoretas recuerda que ellos estuvieron hasta el siglo siete y del séptimo al diez entonces son setecientos años después de Yahshua Hamashia ¿qué texto abrió Yahshua? ¿la septuakinta? no él abrió el hebreo original cuadrado sin vocales sin puntitos sin acentos y menos sin coronitas cabalísticas aunque ya había cabal había muchas cosas entonces lo que leyó Yahshua es hebreo puro hebreo de hecho el hebreo de ahora es hebreo moderno así así que Yahshua no habló como nosotros lo estamos aprendiendo vamos la mayoría de las palabras sí pero es hebreo moderno ahora ¿cuál fue la base de los Shaliyahim de los apóstoles el hebreo original todavía no estaba la traducción de los mazoretas y no lógico no habían nacido los monjes católicos no para nada entonces recuerda los mazoretas cambiaron todo esto y por no cambiar perdón por no creer que Yahshua es el Mashiach entonces cambiaron o más bien borraron él da la pista a los ciegos y eso es una catástrofe porque muchos leen la Tanaj la Biblia no la entienden decía yo vuelvo a repetir perdón muchas malas traducciones entonces Yahshua leyó el rollo original no la traducción de los mazoretas recuerden que estos fueron después de él ahora los ejemplos de los errores que hay nos faltarían muchas horas de estudio o sea de oportunidad porque hay cantidad de errores muchísimos errores muchos errores pero en lo que sí sabemos claramente que no hay errores es que Yahshua Hamashiach nos dice que seamos santos eso sí lo dice claramente lo entendemos pues a pesar de las malas traducciones y son más los versos que apoyan que él es el Mashiach es más el Raja Kodesh nos da testimonio de ello que aunque le hayan borrado el nombre o que él da la vista a los ciegos nosotros sabemos que él es el Mashiach los libros de los budistas de los hinduistas el Corán etcétera algunos traen profecías cierto tipo de libros porque también están divididos en libros pero en realidad todas esas profecías no se han cumplido ni se cumplirán hay muchas copias también de la bendita Tanaj que si el código de Hammurabi a ver levante la mano quien ha oído hablar del código de Hammurabi aleluya entonces muchas cosas dicen bueno es que la Biblia las robó nosotros somos los originales pero no la Biblia los hebreos nos copiaron muchas cosas entonces por ejemplo aquí en México déjenme contarles y quiero comentarles que había una una diosa Cuatlicue y entonces supuestamente una pluma bajó del cielo una pluma bajó del cielo tocó su vientre y quedó embarazada y entonces ella iba subiendo hacia la a la pirámide del templo mayor y entonces Yashu Hamashia reprenda todo eso estoy poniendo un ejemplo vio que su hermana venía embarazada y entonces la hizo pedazos y bueno y dice uno ¿qué es esto? la idea es esa miren también hubo una mujer embarazada por parte del cielo ¿quién sabía esa historia? a ver levante la mano eso es y entonces todo eso no es más que copias de la Tanaj no al revés ahora los españoles todavía no llegaban acá porque de hecho antes de que llegara Cristóbal Colón a América los primeros que llegaron a América fueron los vikingos déjenme contarles algo déjenme contarles algo los vikingos eran satánicos totalmente satánicos ellos por ejemplo si moría un vikingo tenían que enterrar a su esposa pero viva y quemarla ahí con con el marido hacían cosas muy muy tenebrosas bueno ¿por qué estoy contando todo esto? el libro de los mormones hay muchos libros de los mormones pero uno de ellos cuenta cosas que dices ¿esto de dónde lo sacaron? ¿cómo sacaron todo esto? de la Tanaj son copias baratas de la Tanaj algún día vamos a platicar de esas religiones y entonces no nada más los mazoretas sino cantidad de gente así lo voy a decir tal cual guiada por el diablo eso ha tratado de 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 quitarle a la Tanaj a la bendita toda su riqueza pero nosotros sabemos la verdad ahora ¿por qué es importante que yo te comentara todo esto? ¿por qué aquí recibimos muchas visitas? bendito es Yahweh y por ejemplo cuando llegan a la oficina pastoral me dicen Roy yo sé el nombre verdadero y sacan su mochila y sacan un sidur ya le digo ya sé de lo que me vas a hablar no quiero que vean el nombre y sacan entonces mire aquí está el nombre verdadero no se pronuncia Yahweh sino Jehová y entonces le digo ¿tú sabes quiénes son los mazoretas? no ¿sabes que es la septuaquinta? no ¿sabes que hubo una traducción de 72 judíos? no tú no sabes nada lo que te está pasando es que te engañaron estás viniendo con un nombre y me dices que ya sabes el nombre nada más porque lo viste en un libro judío pero no es el nombre verdadero ahora es tan simple como esto yo le digo a los que van viniendo y con esas ideas tan solo con esto a ver mencionas aleluye o aleluya ¿cómo lo conoces? no aleluya entonces está claro ahora el engaño sigue la cuestión es esta miren el problema es que no hay una tanada porque eso es algo que quiero comentarles hermanos aquí y allá me dicen cuál versión sería la más adecuada para estudiar cuál es la más adecuada bueno ahorita no lo voy a decir así porque estamos en Shabbat sonaría a comercio aquí no vendemos Biblias como tal entonces no quiero comentarlo voy a dar la indicación a los hermanos que ministran por Facebook y ellos les dirán qué versión es la más adecuada entonces a ver hay versiones que están muy bien apegadas al hebreo que revisando el hebreo original concuerda muy bien con la septuaquinta que recuerdo es una Biblia de traducción hebreo a griego ahora pongan atención cuando se descubrieron los rollos del mal muerto y de eso vamos a hablar después el eterno me permitió estar allá se vio que la traducción era igual a la septuaquinta entonces la septuaquinta es una de las versiones más confiables ahora con esto no pego es prácticamente imposible conseguir un septuaquinta no se consigue ni por internet a veces si tú llegas no, pues ahora ya sé cuál es no hay pero lo que sí sabemos son versiones que están muy bien traducidas del hebreo al español porque ha habido hermanos algunos ya murieron que fueron inspirados por el Oaxacodis para hacer las mejores traducciones entonces al ver los rollos del mar muerto ver que ya muchos rollos hebreos habían sido quemados si concordaba con la septuaquinta en los rollos del mar muerto lógico está el libro de Isaías y en el capítulo sesenta y uno de los rollos del mar muerto dice para devolver la vista a los ciegos aparece lo que Yahshua Mashiach leyó en la sinagoga entonces yo me comprometo a decir a los hermanos terminando la transmisión que se ponga el sol terminando el Shabbat y para que no suene a comercial nosotros no las vendemos no ni fuera del Shabbat no tenemos porque hay muchas preguntas me dicen Roy ¿cuál será la mejor? ¿cuál será la mejor? ahora voy terminando con esto pongan atención hay un pleito tremendo muy fuerte muy fuerte porque me hablan y me dicen algunos hermanos de Estados Unidos Roy yo ya conseguí esta versión pero fíjese usted que tiene una demanda judicial penal este rabino con el otro rabino y esta congregación con esta congregación porque ellos dicen que tienen los derechos de autor a ver a ver veamos esto con claridad ¿quién inspiró la Biblia? el Raja Codis entonces el único que tiene derechos de autor es el Raja Codis no hay derechos de autor ahora que alguien haya traducido bueno tiene los derechos de autor de la traducción pero no de la Tanakh y es que muchos hermanos lo hicieron de buena fe diciendo bueno tengo los derechos de autor porque yo sé que se cae en manos que no sean honestas van a hacer mucho negocio con ello pero yo pienso diferente perdónenme yo pienso muy diferente yo pienso que si alguien descubre un veneno perdón un antiveneno no puede decir bueno yo tengo los derechos de autor y aunque se mueran millones de personas yo lo tengo tengo los derechos de autor vamos todo el dinero que gane ¿para qué le va a servir? entonces a ver si tenemos si el Ruajakodis es el que inspiró toda la Tanakh yo seguiré opinando por siempre que el único que tiene derechos de autor es Yahweh Sebaot no un ser humano si entonces no se escribe así sino así eso no me da tener tengo derechos de autor sobre la Biblia hay un pleito tremendo ahorita penal entre varios allá en Estados Unidos y de millonadas tú sabes que allá se demandan por millones de dólares ¿qué van a ganar con todo eso? el pueblo está queriendo una buena traducción ellos están peleando entre sí a ver quién hace más dinero con la venta de Biblias es increíble lo que están haciendo es reprobable ante los ojos del Eterno lo que están haciendo porque lo que quiere el nuevo creyente en el Mesías Joshua es una buena traducción ahora nosotros les vamos a dar la información pero me adelanto en esto por favor no voy a decir nombres pero nada más me quiero adelantar en esto hay excelentes traducciones yo generalmente no consulto en internet mejor prefiero tener tengo como unas 52 versiones de la Biblia y no será por eso que estoy loco no porque entonces se pone no estudiar va uno las concordancias aquí allá etcétera 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 nos basamos al Hebreo original pero miren hay unas versiones muy buenas pero los que sacaron esas versiones se han desviado y le están creyendo más a los mazoretas o están guardando el Shabbat lunar o dicen es bueno tener dos esposas se puede ya leímos en la Torah que no dice vaya no dice eso lo que dice la Torah ya lo expliqué dice y si alguno llegara a tener dos esposas ¿por qué dice eso? porque ya se enredó con dos entonces el eterno está diciendo que tiene que mantener a las dos eso ya lo leímos en la Torah pero nunca dice que un varón tenga dos esposas recuerda la lección de los pingüinos si ser fieles aleluya ahora la idea es esta entonces tú tienes una buena traducción el problema son los comentarios que vienen abajo y entonces está bien la traducción se basa al hebreo original o bien a la septua quinta que está bien está bien esa versión pero el problema son los comentarios que vienen abajo que las diez sefirot las diez esferas de la cábala que por ejemplo los setenta y dos nombres del Elohim de Dios etcétera etcétera que si se reza en esta forma o en otra que hay que traer un amuleto para ahuyentar los espíritus inmundos bueno eso lo he visto en las Biblias y entonces no conviene tampoco que llegue una versión de esas a uno nuevecito porque le quitan a la Virgen de Guadalupe y le ponen otro ídolo eso hay en las versiones entonces por favor si les recomendamos alguna yo les recomiendo nada más pasarse a lo que diga la Tanaj a la traducción no hagan mucho caso a los comentarios no todos fueron iguales o son iguales hay comentarios muy acertados hay comentarios muy buenos vamos a ponernos de pie amados yo espero que con este tema todavía aunque es corto todavía les haya servido de mucho porque hay una gran confusión yo diría que estamos en el tiempo de Babilonia Babilonia quiere decir confusión y lo que quiere hacer el enemigo es confundir a su pueblo ahora quise tomar este tema corto y no extenderlo más con tantos versos pero hay muchos más pero quise también tomar este tema corto a propósito porque vamos a orar por los enfermos he recibido muchas llamadas de varios hermanos que están enfermos y enfermos gravemente entonces eso es preocupante les han diagnosticado por ejemplo cáncer terminal o algunas otras enfermedades muy graves y ellos me han hablado llorando o bien los hermanos encargados de los ministerios me dan los teléfonos Roy habló este hermano de Colombia de Estados Unidos de Canadá etcétera que por favor se comunique usted que quiere una oración por su salud entonces como sé que se está saturando a veces el teléfono y como sé que también otros hermanos a la hora que han hablado no ha entrado la llamada entonces déjenme por favor orar por ustedes y los kadoshin acá y las kadoshot y los kadoshin allá se van a unir a mi oración porque el eterno escucha las oraciones porque él es bueno no porque lo merezcamos entonces déjenme orar por ustedes tú que estás enfermo vamos a orar recuerda el que hace los milagros es Yahshua Mashiach el que te sana es Yahshua Mashiach yo simplemente voy a pedir que el eterno tenga rajem de ti que te sane que te liberte que te bendiga que te sientas bien de tu cuerpo comprometete a guardar la santidad es que son cientos de llamadas me van pasando a veces los papeles los hermanos y las hermanas y me dicen estos hermanos piden oración otros hermanos piden oración y cuando voy viendo los diagnósticos lógico como médico me voy dando cuenta que son cosas muy graves y entonces eso conmueve nuestro corazón ahora los kadoshin acá y las kadoshot se van a unir vamos a orar por los hermanos aleluya voy a orar primero en hebreo lo voy a ir traduciendo al español bendito eres Yahweh en el nombre de nuestro don Yahshua en el nombre de nuestro don Yahshua todos los hombres fuertes y demonios son sujetados y echados fuera en el nombre de Yahshua Abba yo te pido levanta su salud desde su cabeza hasta sus pies lo ojole que él no esté enfermo lo ojole que ella no esté enferma Abba dale salud levanta su salud por favor ahora levanta tus manos tú que estás enfermo aquí o allá el eterno es bueno y él te va a sanar a mí me ha sanado de muchas enfermedades bendito es él Abba kadosh lanzo la palabra profética de que ellos son sanos en tu nombre Abba tú dijiste a los shashim que todo lo que atarán en la tierra es atado y todo lo que se será atado en los shamaim en los cielos y todo lo que se desata en la tierra es desatado en los shamaim yo ato todo poder del mal en el nombre de Yahshua Mashiach todos los espíritus de enfermedad los sujeto y entonces son sujetados en los aires en los cielos y yo desato todo tipo de bendición para mis amados hermanos y por lo tanto es desatado todo tipo de bendición desde los shamaim Abba Kadosh tú eres bueno y tú rajen para siempre Abba en el nombre de Yahshua Mashiach no nos resta no me resta más que decir toda java muchas gracias Amén de Amén Aleluya bendito es Yahshua Mashiach Diosdorio es Jessica Mashiach